¿Cómo configurar mi TCL Mini-LED Google TV? Una vez conectada, enciende tu TCL Mini-LED Google TV con el botón de tu control remoto o con un solo toque en el botón de encendido que se encuentra en la parte trasera de tu pantalla. Hay dos maneras de configurar tu TV. Una de ellas es vinculándola a tu smartphone o tablet y la segunda es hacerlo de forma manual. Aquí te explicaremos cómo hacerlo de forma manual. Antes que nada, selecciona tu país o región. Después, selecciona la opción Configurar Google TV. Y después, para configurar de forma manual, selecciona Configurar en la TV. Selecciona la red Wi-Fi y teclea tu contraseña para conectar tu TCL Mini-LED Google TV a Internet. A continuación, iniciará la búsqueda de actualizaciones. Después, configura una cuenta de Gmail para aprovechar al máximo tu TV. Escribe tu mail y contraseña para poder entrar a tu cuenta de Google. Ahora, selecciona Ver Más para ver las condiciones del servicio y políticas de privacidad. Selecciona los servicios de Google Usar Ubicación y la ayuda a mejorar Google TV. Recuerda que tenerlo habilitado te ayudará con las búsquedas de alimentos, climas, trayectos y más. Una vez marcados, selecciona Aceptar. Después, selecciona Continuar para configurar el asistente de Google. Marca la opción de Permitir para que el asistente realice la búsqueda en todas las apps. A continuación, marca tus aplicaciones favoritas. Tu TCL Mini-LED Google TV te ayudará a instalar las apps que tengas con una suscripción y después selecciona Confirmar. Elige cómo utilizarás tu TV de preferencia. Utiliza Casa y selecciona la zona horaria de tu ubicación. Inicia sesión como miembro de TCL para disfrutar de beneficios y servicios de TCL. En esta opción, puedes elegir tres opciones de inicio de sesión. Te recomendamos acceder desde la cuenta de Google. Confirmamos las condiciones de uso y permitimos las actualizaciones automáticas. Emparejamos el control remoto presionando la tecla de Home más la tecla OK. Una vez sincronizado, la pantalla iniciará con la instalación de apps. Finalmente, seleccionamos la opción de Comenzar a explorar. ¡Listo! Tu TCL Mini-LED Google TV te llevará al menú principal. Síguenos en redes sociales para más TCL Tips. ¡Hasta pronto!